Este oficio, como muchos de los oficios que se aprenden en esta región, se aprende directamente del siguiente cosanguíneo. En este caso yo lo aprendí de mi padre y de mi abuelo. Soy la quinta generación en este oficio de hacer campanas. La gente misma le puso el nombre propio a nuestras figuras. Le puso las otilias porque la gente dice que son nuestra creación y que se parecen igualitas a nosotras. ¡Suscríbete al canal!